Música Lugares imprescindibles que ver en Islandia en dos minutos y pico Música Para empezar, los glaciares del Parque Nacional de Skaftabel Música La catarata de Seila Lanzos Música O la impresionante catarata de Escógrafos Música El géiser que da nombre a todos los géiseres del mundo Música Caminar por encima del glaciar Sol de Imanxokul o algo parecido Música Música Cimbelir, la grieta natural que servía de parlamento a los antiguos vikingos Música Música Las negras y minerales playas de Deerholly y Vic Música Y para terminar, un bañito termal en la laguna Música 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 Música